Hola amigas, bienvenidas al canal, miren los que les traigo hoy Timo, así que espero que lo disfruten, comencemos Bueno, lo primero que les voy a mostrar son este set de decorazoncitos rosados y rojos que compré para la decoración de San Valentín Les voy a estar dejando el precio para que sepan cuánto costó, miren qué bonito Tienen dos tonos de rosado, rosado oscuro, rosado claro y rojo Lo siguiente son estas bolitas decorativas color negro, rojo y blanco Que también lo compré con la idea de decorar para San Valentín, pero lo pueden usar para Crisma o para cualquier otra ocasión Lo siguiente es un detallito también para San Valentín Este la verdad pensé que era más grande, pero es un detallito muy delicado y muy bonito, ahí lo tienen Es una rosa Bueno amigas, esto creo que es un table runner, un caminito de mesa y vamos a ver porque no recuerdo bien lo que compré Aquí lo tienen Bueno amigas, esto creo que es un placer de mesa de mesa y vamos a ver porque no recuerdo bien lo que no recuerdo bien lo que compré Música Amigas, esto es un protector de silicona para poner encima de su fogón o estufa para que no se les raye Música Música Esto sinceramente amigas que no se lo que es pero son, son forros para cojines Música Bueno chicas, seguimos con más forros para cojines Estos los compré en verde como de una tela de gamusa y los compré más bien para cuando llegue la navidad porque este color me parece muy bonito para navidad para cambiar los tonos Bueno chicas, continuamos con más fundas de cojines Estos los compré para que me pegue con el caminito de mesa Es blanco y negro o beige y negro pero me parece muy único y muy bonito Música Música Y esto que ven aquí que viene muy bien enrolladito Es otro caminito de mesa de color rojo vino También lo compré pensando en San Valentín En Christmas Y también en Fall Para el otoño también le va muy bien Este color Miren que bonito Está precioso Vamos a ver que es Esto Esto es una Esto es una alfombra que compré para San Valentín Así que vamos a ver que tal Y aquí la tienen chicas Está sencillita pero bonita Y creo que es reversible Por aquí tenemos esta parte de corazoncitos Y aquí tenemos unos detalles de unas flores No sé si se puede apreciar en la cámara Música Música Lo próximo es este mini vacuum Que es inalámbrico Y lo compré porque anteriormente había comprado uno Y no me salió bueno No me duró muchos días Así que voy a probar suerte con este Si no me sale bueno ya no sigo probando suerte Bueno como ven es recargable A través de un puerto de USB Y aquí tienen el vacuum El mini vacuum Cuando le de un poco de uso Les diré si me funcionó o no Bueno amigas Esto es un dispositivo Para sostener El celular en la bañadera Aquellos que somos muy adictos Al celular Y a las redes sociales Que no podemos parar de De estar mirando las redes sociales O el celular Mientras nos bañamos Pues esto es para eso Insertamos el celular aquí adentro Y esto está diseñado Para que puedas Tocar la pantalla Con el dedo sin ninguna dificultad Bueno amigas Esto que ven aquí Es una pieza protectora Para la parte del refrigerador Donde se recoge el agua y el hielo Es el dispensador del agua y el hielo Se pone abajo Para si chorrea un poquitico de agua O cae el hielito Caiga encima de esta pieza de silicona Música 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 Bueno amigas Eso es todo por hoy Espero que hayan disfrutado el videito Y nos vemos en la próxima Versos Hasta pronto Hasta pronto